Autoridades de la Alcaldía Municipal del Poder Ciudadano de Villasandino Chontales, junto a los pobladores, dieron por inaugurado el proyecto de construcción del sistema de agua potable en la comarca Los Cañales. Nos sentimos alegres, satisfechos, porque le estamos sirviendo a la población en todas sus necesidades, como es el vital líquido. Es muy bueno lo que ha venido impulsando el gobierno. Primero para la comunidad, que ha habido muchos proyectos. Agradecida principalmente con Dios y luego con el presidente y la compañera Rosario, porque ha sido un beneficio, es un logro y es un gran orgullo que toda la población, como maestras y alumnos, estamos orgullosos de tener un presidente que le gusta la prosperidad y el desarrollo de las poblaciones. La comunidad pues estamos deseando este proyecto y gracias al señor y a la señora alcaldesa pues este proyecto se ha hecho una realidad. Los cuatro kilómetros que doña Esperanza Morales tenía que caminar para poder llevar el vital líquido a su hogar quedó en el pasado. Hoy gracias a este proyecto realiza sus quehaceres domésticos con tranquilidad y en menos tiempo. Si le damos gracias a Dios y a él por verlos apoyados en el agua, los sentimos alegres y felices y contentos. 44 familias son las protagonistas de este importante proyecto socioproductivo que mejora la calidad de vida de sus habitantes. La inversión es de 400 mil córdobas y la comunidad se encargó de la mano de obra como parte de la responsabilidad compartida. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudeles López.